Estamos justamente con la Municipalidad de Posadas y la Asociación de Feria Franca y también lo estamos haciendo con los distintos municipios del interior de la provincia. Estamos en la búsqueda de innovar nuestros mercados de la agricultura familiar de Misiones. La Feria Franca, los mercados soberanos, todos aquellos que acercan un producto de la chacra a la mesa. Y hoy lo que estamos haciendo es el segundo fin de semana, ya que lo hacemos, es traer un prototipo de infraestructura para que el productor lo pueda probar, pueda poner su observación, pueda ver la utilidad. Y lo estamos recorriendo en las distintas ferias para que lo vayan probando, porque surge justamente una necesidad de ellos también. Hoy los productores, fíjate que traen mucha producción, muchas veces por la premura del tiempo o por la dinámica misma de la venta, no lo pueden tener ordenado. O muchas veces cuando está llegando el final de la jornada se dieron cuenta que trajeron tal producto y no lo sacaron. Entonces acá lo que estamos buscando es generar una infraestructura que pueda mostrar todos los productos de la chacra, mejorar la presentación del producto y sobre todo que le permita a él ordenar todo su circuito de venta para el beneficio de él en su rentabilidad, pero sobre todo también para el consumidor, porque está conociendo de primera mano la producción y aparte lo tiene con una mejor visual. Entonces lo que estamos buscando es promover una mejor presentación del producto, identificar al productor, porque estos prototipos van a tener cartelería donde indican de qué zona viene el productor y seguir generando esa cercanía con estas infraestructuras que lo que busca también es cuidar justamente estas cuestiones de distanciamiento social. Bueno, a ver, ustedes están recorriendo todas las ferias de posadas con este prototipo, como lo decís vos, ¿cuál es la opinión de los productores? Vos sabés que es muy buena, de hecho hay algo importante que está pasando, que ellos también se van pasando fotos con otros productores, porque también hemos recibido llamados de otras localidades y nos van hablando y nos van contando más tranquilos qué más podemos agregar, se puede agregar una ruedita, se le puede agregar esto, se puede poner el precio, algunos trajeron también una idea de poner algunos estantes más para ciertos productos, porque acá también se puede poner los envasados y todo el tiempo van generando información para que nosotros lleguemos después a un prototipo final y veamos la posibilidad de ya realizarlo a mayor escala. Pero hay una muy buena aceptación del productor y del consumidor, que eso también es bueno porque justamente venimos para apreciar eso y el consumidor ve, conoce productos que no tenía el productor porque tienen todo en la mesa y lo que nos señalaron por ahí mucho el fin de semana pasado es que en esta cuestión de que ahora con la pandemia hay un tiempo para recorrer y está todo más limitado, esto les permite exhibir de primera mano el producto y ya el cliente o el consumidor de feria ya tiene a primera mano y a primera vista la opción para elegirlo. Bueno y en el medio también de esta innovación, hablábamos de la digitalización de la moneda, ¿cómo fue el curso, la primera etapa, va a tener más etapa? Sí, la verdad que fue un curso muy positivo, ustedes saben que hemos apoyado una iniciativa de la Municipalidad de Posada, de la Secretaría de Desarrollo Económico, han participado más de 50 productores feriantes, eso es muy bueno, desde sus domicilios porque era virtual y bueno, y ahora viene la segunda etapa que es comenzar a incluirlos ya en el circuito, ya que están formados al circuito para que se incorporen para comenzar a instrumentar de aquí a un poco tiempo el cobro por débito automático, que puedan las ferias recibir débitos automáticos del sector privado, del sector público y también las tarjetas sociales que están como las alimentar y demás, que puedan ser también un canal importante para de venta aquí en la feria. Y bueno, y hasta ahora estamos viendo que sí, que es algo cómodo, se puede exhibir mejor la mercadería, o sea, que el cliente puede ver mejor la calidad, la variedad, o sea, uno juega un cachito de los colores, se ve... Las diferentes verduras que hay, todos pueden, digamos, ¿está bueno esto? Está, está bueno. ¿Suma, suma para el productor? Suma para el productor, el consumidor viene y encuentra algo novedoso, novedoso para bien, algo bueno. ¿Encontraron que por ahí hay que hacerle unas modificaciones, ustedes suman algo más, se le da la oportunidad de también sumar su opinión acerca de esto? Claro, o sea, cuando vienen, uno por ahí tiene un punto de vista que por ahí, bueno, uno de ahí le dice, no, acá falta tal cosa, y yo ahí, porque tenemos en cuenta que es un prototipo, que no es algo... Algo ya... Algo ya terminado, entonces ahí vemos, estamos viendo los cajones, o algunos cajones más adelante. ¿Cómo está la venta hoy para el productor? ¿Cómo está el movimiento en la feria? La feria... Nunca hay días malos, porque las veces que venís nunca salís perdiendo, o sea, por ahí hay días de mayor recaudación, hay días de menor recaudación, pero en fin, la recaudación está, ¿viste? Y con el tema de la digitalización de la moneda, por ahí el uso de tarjeta de crédito y débito, ¿cómo lo ven ustedes esto? No, yo digo que es algo bueno, porque tenemos que ir acompañando, adecuando al sistema, y usando las tecnologías como herramientas también, porque, por ejemplo, el tema de los tickets... ¿La gente pide por ahí tener la posibilidad de pagar con tarjeta de débito y crédito? Claro, la gente, la gente, yo pienso que la gente va a ser útil al consumidor, tanto más que al productor, porque la gente viene a la feria con efectivo en la mano, inclusive hasta nos ayudan, porque por ahí vienen con un poco de cambio, como para no darnos dolor de cabeza con el tema del cambio, pero yo digo que se va a vender un poco más inclusivo si es con tarjeta, porque va a ser más accesible, y bueno, nosotros tenemos que ir adecuando a eso, y creo que la mayoría de los productores ya tiene una caja de ahorro, monotributo, por ejemplo... Lo básico, digamos. Lo básico tenemos, o sea, adecuando ahí, vender un poquito con tarjeta, y un poquito de efectivo, porque la tarjeta igual no es algo que salimos acá, podemos cargar combustible, comprar semillas, insumos...